Con botitas de magazine, el señorito Nadie sabe y se explica si es muy macho o si es marica Para amar es indistinto, el señorito De la feca hasta la meca, va de club en discoteca Entre whisky y peleón Y las chorbas empobadas a su tronco bien atadas Van diciendo esta canción Presume porque muere, desculpa el mito del señorito Se lleva el gato al lado por ser bonito el señorito E igual en la gran vía de legañitos, en sol y en la cibela Se escucha grito decir a una bombera de monso y cuido Estoy con una bombera que me la derrito Por morder las hechuras del señorito Señorito La fulana y la mengana Se han currado la badana Pues las drogan con su amor el señorito Y el tampancho en sonirvana Puma grifa y marihuana Y hasta viaja sin motor que vestía el tío El señorito Dicen que el ayuntamiento Ha llegado el descontento Y el alcalde ha dicho así O acabamos con el mito De un travolta tan chulito O en la tapa con madrid Presume porque muere, desculpa el mito El señorito Se lleva el gato al amor por ser bonito El señorito Y igual en la gran vía Que 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 en la gran vía Se escucha grito Decir a una bombera de monso y cuido Estoy, estoy, estoy Como una verga En medio de ruidos Con monedas de chugas De señorito Señorito ¡Bravo!